Hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a como activar y desactivar el modo no molestar aquí de tu celular Samsung Galaxy A21 ok dicho esto chavales empecemos Lo primero que vamos a hacer chicos será entrar en ajustes o configuración de tu celular Entrando aquí bajaremos hasta la opción de notificaciones y aquí ahora buscaremos la opción de no molestar Recordar que esta opción con los años puede cambiar de sitio con las actualizaciones del celular Entonces si no la encuentras aquí en este buscador que siempre hay aquí en la parte derecha de arriba Podéis darle clic y escribir no molestar y encontraréis esta opción vale entramos aquí entonces Y recordar no molestar no molestar silencia todas las llamadas las notificaciones y otros alertas excepto aquellas que usted permita O sea cuando activamos el modo no molestar y el modo dormir que básicamente sería lo mismo ya os explicaré la diferencia vale Cuando activamos estos modos se van a silenciar llamadas nadie podrá llamar bueno podrán llamarte pero va a estar en silencio las llamadas notificaciones etc Pero si queréis que el modo no molestar tu puedas recibir tono cuando te llame alguien vendrás aquí abajo y hay las opciones Bueno mira llamadas mensajes nada permitido puedes darle clic aquí en llamadas podrías darle clic y poner solamente contactos todas solo contactos favoritos O sea si yo pongo por ejemplo solo contactos y activo el modo no molestar no tendré ningún tipo de sonido vale Pero si solo alguno de mis contactos me llaman si que va a sonar el teléfono vale porque así lo configure aquí Entonces el modo no molestar puedes configurar aquí como tú quieras darle permiso o no vale Entonces aquí durante cuánto tiempo antes de activar el no molestar le damos durante cuánto tiempo Y aquí elegimos el tiempo que va a estar activo el modo no molestar hasta que lo desactive significa que cuando activa el modo no molestar vale Hasta que no venga aquí y lo desactive el modo no molestar estará activo y no tendrás llamadas Bueno no tendrás sonido en las llamadas cuando alguien te llame las notificaciones no va a sonar etc etc Entonces aquí tú puedes elegir el tiempo vale Luego aquí dormir tú se le das en dormir eliges los días de la semana que yo tengo seleccionado toda la semana vale Aquí está dormir le doy guardar eliges los días de la semana puedes elegir el horario también en que el modo no molestar va a estar activo Que sería básicamente el modo dormir vale Entonces cuando activo este modo dormir cada día de 10 de la noche a 7 de la mañana que es lo que tengo configurado cuando lo activo Si alguien me llama no sonará el teléfono si recibo notificaciones no sonará el teléfono Entonces sería el modo dormir que no recibirás ningún tipo de sonido en tu celular en la hora que tú lo elijas vale Y nada chicos este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé no olvides poner un me gusta al vídeo Si es posible suscríbete al canal Un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial ¡Suscríbete al canal!